Te lo voy a explicar una vez más Tu silencio dice todo, no me vengas a hablar Cuatro, dos, 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 tres, dos, tres, tres Hasta tu caminar has cambiado, yo contigo no conmigo En mis sueños me he grabado más cerca Pero tú lo hagas más y no es tan peor lo que yo puedo hacer Ya estoy descontrolado y no tengo el remedio Y así se hace terminar Por favor no borrase mi decisión, yo te lo juro No vuelvo a tus secretas y llego Yo contigo conmigo 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 Chico Máj H-O-G 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 Máj Hasta la inmócrita y un día no te cansé Nuestro y doblado, un cacho, un peligro, un día también En mis sueños te he amado más que de ver Pero tú no vas a más buscando a mi Dios Que conozco mi alma en pedazos, mi corazón Tú me guiriste como judicia por darme ahora triste Yo, si yo no creo en tus mentiras, te atraveso a vivir, vivir Ya estoy descontrolado y no te voy a entender Yo, las que seas tan civiles, no, 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 no Tus decretos son primero, yo contigo, tu hombre, tu hombre No, 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 no A veces quisiera apagar las luces cadenas El cielo intentó seducir de ropas Y de un jugado con cincar el boca sobre la regla Y dibujar el arte de tu mujer Será la primera y la única mujer La única pista sin odores de su razón A veces me quedo lanzando a mi ventana Y es que era mi sombra que encargará tu cámara Quiero cortarme en la cama Solo contigo y con una almohada Si te pudiera explicar me diría El mediodía que te invita a mi amar Todas tus palabras sepan, sean como escritas En mi marco vincado, fortuna de lo mamá A veces me sigue viento como un niño perdido Una estrella en el cielo, caracol es el mar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!